Yo soy lo fresco, a poco mi gente, así de atento Soy un sicario con el rey a tu muerto Escociando un mago, hago tema y te lo suelto Tengo gracias al radio y en vano un tiempo Aunque en la calle me gradué conociendo los defectos Y en mi barco me compro este negro con talento ¿Qué pasa mi gente? ¡Estoy sin justicia! ¡No juro! 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 Este año me han convertido presos Como un niño que se cree sin conectos Habla de mafia y habla de precios Estoy considerando un buen momento Por eso la ciudad ha ganado un camino Y en mi barrio ha sido un proyecto Decida de la ciudad no concierto De diferente yo soy tu viejo Yo soy lo fresco, con este evento Yo soy para aquí, para el suyo modesto Cámbiate club y págate menos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Págate menos! ¿Ajá? ¡Sí! El papel, el papel está gozando los focos La mitad de esta guión Ahora eso fue como un pocos Chúe de hecho no me haces Yo soy tu viejo de loco ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! Estamos aquí con la mesa Con la mesa, con la mesa, con la mesa Es lo que hay, pero! ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! Vamos aquí para que se quiten nuestro freno Que si vos no viste el monstruo Sabes bien que tenemos Desde el tren tenemos Con cariño, confío Como el mundo acertará Que se tenga hecho en sí Este país sabe como estamos los de siempre Como me creen A que a ti lo le ponen rey He pido tu respuesta, mi ser Ahora va que tú lo malicé, sí Sabes que van las cosas más vigorosas No vamos a hacer como así Como me sacan a mi mundo Pero yo te voy a traerlo Sabes que van a liberar No me vengas con el vuelto 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 Me a hicer, soy la que piste Te dejo la cara cuando te tengo piste Yo no es mi ser, mi lugar y de fe Desde esta que te he vivido, de crey tu fe Lo que hay fuera La pizza es una puta, yo no soy la empiega Estamos chicos para los que venga Nenca sanaturas, me lo voy a participar Si quieran entrar en el huevo Es decir, yo tengo un caud en el deporte ¡Gracias! ¡Gracias!